Son tan tiernas las palabras Que suspiras cuando hablas Me siento que llego al cielo cuando escucho tu voz Y derramas una lágrima En mi libro es otra página De una historia diferente que no quiero borrar Y es por eso que contigo quiero estar Para siempre a mi lado estarás No puedo imaginar que pasará si tú te vas Eres todo lo que yo soñé A nadie como tú nunca encontré Es tu risa tan perfecta Y tus labios que se acercan Tu mirada que se esconde al besar Tu temor está distante Con el calor al abrazarme Nunca sentiste la duda para acariciar Y es por eso que contigo quiero estar Para siempre a mi lado estarás No puedo imaginar que pasará si tú te vas Eres todo lo que yo soñé Eres todo lo que yo soñé Y es tu risa tan perfecta Y es tu risa tan perfecta Y es tu risa tan perfecta Eres todo lo que yo soñé A nadie como tú nunca encontré Eres todo lo que yo soñé A nadie como tú nunca encontré Eres todo lo que yo soñé A nadie como tú nunca encontré